Gobernador Corral, con la novedad de que Beltrones consiguió un amparo. Pero el Shell no lo estamos investigando. ¿En serio? Pues no. ¡Pero qué pinche susto le metimos! ¡No, hombre! Oiga, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues vete a la cárcel y me despiertas al PRIista Alejandro Gutiérrez, el operador de Beltrones. Oiga, pero son las 3 de la madrugada, ¿a poco crees que va a estar despierto? Pues no, por eso me lo levantas y me lo echas a correr allá al patio. Oiga, ¿y si me acusa con los de derechos humanos? Les dices que los desviaste al PRI como él desvió 250 millones de pesos. ¡A sus órdenes, jefe!